Dammificados por el sismo no van a pagar adeudos por agua y predial, así lo informó el gobierno capitalino. Condonará todos los pagos a los propietarios de inmuebles que colapsaron o se encuentran con daño estructural por el sismo del pasado 19 de septiembre. Del 24 de enero al 31 de diciembre de este año, los dueños de esos inmuebles tampoco pagarán ningún arreglo para reanudar estos servicios. En Imagen Televisión.